Hola que tal amigos de Pulso Michoacano, muchísimas gracias, estamos en el último día de la semana, ya estamos listos para concluir esta semana de la información, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Pulso Michoacano, de Pulso Michoacano el portal de Radio Mujer Michoacana, de Voz Informativa y de TV Morelia Online, gracias a todos, vamos a saludar a la gente que somos parte del equipo aquí de Pulso Michoacano, quiero pasar el micrófono a mi compañero Miguel Villa, Miguel como estas, buenas noches, buenas noches José, muy buenas noches al auditorio y a nuestro invitado igualmente, bienvenido. Quiero saludar también a mi compañero Giovanni Vega que ahorita se integra y un saludo también a nuestro compañero Vicente Estrada Torres, quiero también el día de hoy, bueno, como integrantes del equipo, quiero mandarle un saludote a nuestra compañera Irma Gómez hasta el estado de Guanajuato, a mi compañera la licenciada la que conduce Pulso Michoacano los lunes, Rosy Urbina, el martes a mi compañero desde Chihuahua, Alfonso Compeán, el miércoles al licenciado Carlos Arce Chora desde la Ciudad de México, el jueves al licenciado Héctor Hernández Aguirre y el viernes, el día de hoy, tendremos la presencia de mi compañero Cristóbal Hernández desde el estado de Morelos, todos ellos, todos ellos y su servidor José Pantoja integramos este gran equipo, esta hermandad de información que le hemos denominado Pulso Michoacano, esto nació el 19 de enero del 2019 y bueno pues ahí vamos, vamos a iniciar y el día de hoy tendremos, tenemos la grata presencia nuevamente del licenciado Eloy Pintor Herrera, él es integrante de la organización justicia social en Michoacán, licenciado bienvenido Gracias, gracias José Licenciado, el próximo domingo termina el reemplacamiento de, bueno pues el reemplacamiento de los automóviles aquí en la ciudad de Morelia y en el estado de Michoacán, ¿cómo ve la situación? Bueno, quiero mencionarle algo que en lo particular a mí me desagradó un comentario que hizo el señor Luis Navarro, dijo a todas las personas que no hagan su pago del reemplacamiento a partir del primero de mayo vamos a hacer acciones persecutorias como que no es un comentario muy agradable para, yo en algún momento puse, bueno, si van a hacer acciones persecutorias y si toda la ciudadanía hace su pago, entonces nosotros también vamos a hacer acciones repercutorias en contra de él por la inseguridad que se vive en Michoacán, después de este brevario, bueno, así, ¿cómo ve la situación licenciado? Bueno, pues para empezar el señor Navarro, él recibe instrucciones, él cumple su trabajo, atiende las órdenes que le dan desde arriba, no creo que sea una decisión propia, ni que sea él el que va a andar, en ese anuncio que él dice, va a andar buscando, persiguiendo a la gente, yo creo que es todo un plan, ¿no? Un plan de coacción, de presión, cuando lo que deberían de estar haciendo es revisar si sus normas o sus aplicaciones que hacen en esta ley de ingreso del año 2023 es legal o sigue siendo inconstitucional, como ya lo hemos denunciado. Yo agradezco la invitación de nueva cuenta, José, a nombre de mis compañeros de justicia social en Michoacán, me han encomendado que viniera a atender esta cita por la importancia y el día, que precisamente como lo comentas, hay un anuncio, hay un periodo, sábado y domingo entiendo que van a poner incluso módulos especiales para que la gente vaya y cumpla con el pago del engomado. Y bueno, que el engomado primero es importante, José, saber qué significa, es un derecho de registro del control del parque vehicular. Es decir, es inexplicable, pues, o sea, es una violación tras otra, José. Si tú, por ejemplo, ya fuiste a sacar tus placas, hiciste tu cambio de propietario, ya se quedó tu registro debidamente instalado en el sistema. ¿Cuál es la causa, justificación? Para que te vuelvan a cobrar 2023 en la ley de ingresos del Estado, el engomado, el famoso engomado. ¿Por qué la gente no le dicen que el engomado es, según su concepto, derecho del control del parque vehicular? Si ya está registrado tu vehículo. Debería ser otra inscripción, ¿no? Volver a reinscribirlo. O sea, imagínate, cada que se da una circunstancia, pues inventan, José. Entonces, nosotros en Justicia Social les mando un saludo a todos mis compañeros, que cada día es más amplio el equipo, al licenciado Gilberto, al licenciado Januario Gutiérrez, a nuestro amigo licenciado Alberto, que es el que ha sido el precursor de este movimiento, y que ya nos estamos ampliando a atender otros reclamos, José, que hay mucho abuso de la autoridad en el tema del agua, del predial, de todos los municipios. No estamos hablando de alguien en particular del gobierno del Estado sobre el reemplacamiento, del traslado de grúas. Hoy conocí un caso de verdad, este, inaudito, de que unas personas que son víctimas de un robo, de un evento, de unas personas de un grupo musical, pues se llevan la unidad y ahora les quieren cobrar, este, por el concepto del traslado, la grúa, un dineral. Espero yo que este asunto lo tomemos en nuestras manos, para poder, este, pronunciarnos y defender como es debido, jurídicamente, como lo estamos haciendo, y de una manera generosa la sociedad, no porque andemos buscando chamba, lo hemos insistido, sino porque lo que buscamos todo este, este grupo, este grupo de contención, en Michoacán de abogados, pues para que se hacen pues los abusos, José, es lo que pretendemos, generar jurisprudencias y generar criterios en los juzgados, para que las autoridades se pronuncien de que hay mucho abuso, y este es uno, hoy vamos a hablar, enfatizando más al tema del reemplacamiento, pero hay otros temas, pero son otros temas, ojalá alcancemos a abordar otros temas, José. Muy bien, este, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, como el domingo termina la fecha límite? El lunes, a partir del lunes, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no nos menciona sus datos, dónde lo pueden ubicar? Bueno, quiero dar primero un antecedente, nosotros, el equipo, el grupo, insisto, en la punta de lanza, está nuestro amigo Alberto, que es un fiscalista especializado en esta materia, y que todos los demás nos estamos capacitando, y cada día el grupo es más amplio, estamos desde luego sumándonos a un trabajo que ya se lleva de algunos años, y que se han obtenido importantes logros, yo por ejemplo, ya también recibí la devolución de mi dinero, nada más pagándolo, algo razonable, por los pagos de derechos. Lo que debe de ser, nada más. Lo que debe de ser, que es el laminado, y es el engomado, en este caso, ¿no? Ajá. Pero lo demás, pues es un abuso, y el concepto, además, y la cantidad es muy reducida, entonces cuando uno le ponen conceptos muy altos, muy exorbitantes, pues es inalcanzable, y entonces ya es una especie de un negocio, que está haciendo la autoridad, disfrazándolo, como ellos dicen, de un ingreso, que no es ingreso, es un pago de derechos fiscales, y que esto es inconstitucional, porque se generan varios conceptos violatorios de la ley. Y bajo esa razón, y circunstancia, es que los jueces federales nos han otorgado más de ochocientos amparos ya, José. Es una cantidad importante, ¿eh? Y se han promovido más de mil cuatrocientos amparos, y seguiremos promoviendo, entonces, la invitación a la gente, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es, hoy estamos obligados a pagar de nueva cuenta, todos los que tienen vehículos, el engomado, el llamado famoso a un gobernado mil cincuenta y seis pesos, que corresponde a la, de acuerdo a la ley de ingresos del estado de Michoacán, veinte, veintitrés, y a partir de allí, como es una nueva ley, hay que volver a promover los amparos, otro amparo. ¿Cuál es la diferencia que la gente puede decir? Bueno, pero es que amparo tras amparo, bueno, lo que pasa es que nosotros, insisto, y sabemos que es el juego de la autoridad, para contrarrestar esos abusos, lo que estamos nosotros haciendo es que estamos a la gente, haciendo que ellos vayan y paguen sus copias, su papeleo, orientándolos, dándoles todos los formatos, la información, revisándoles y orientándoles a la gente, lo interesante de todo esto, José, es que se está generando lo que nosotros le llamamos la cultura de la legalidad. ¿Qué significa? Que tú, como ciudadano, sepas que puedes defenderte, que hay instancias, que hay procedimientos, y que ciertamente se requiere la orientación, la guía de un, de algún abogado, de algún conocedor del derecho, pero nosotros lo que estamos haciendo es encauzar a la gente para que uno mismo lo promueva, y ser nosotros nada más como una especie de un respaldo atrás, para que la misma gente le dé el seguimiento, se ahorre los costos del abogado, claro que nosotros también tenemos que estar revisando que el procedimiento sea exitoso, y las prevenciones y todas las observaciones que de repente nos hace la autoridad, pero lo interesante de esto es que esto sea masivo, porque siendo masivo entonces nosotros estamos ya generando sentencias y criterios diversos, porque unos jueces tienen un criterio de una forma, otros de otro, entonces cuando eso se genera se colapsa, se contradicen las resoluciones de unos y otros, y entonces esto da pauta para que como se genera un asunto de importancia, de envergadura, de un problema social, que lo jale la Suprema Corte de Justicia, y en la sala, en sesión pleno, se resuelva si es constitucional o inconstitucional, esto ya ha pasado en otros estados, como en Querétaro, como en varios lugares ha sucedido, porque este es un cobro indebido, ilegal, y entonces en ese camino vamos, pero que necesitamos, que bueno la gente tenga confianza, que la gente, ya ahorita hay mucha confianza, pero que si la gente se involucre, y digo también hay que ser también agradecido, luego nuestro amigo el que estaba al frente, que es muy disponible en su tiempo, en su dedicación, en su entrega, dice lo malo de esto es que la gente resuelve su caso y ni las gracias da, ya ni siquiera el pago, las gracias, no, no hay que ser tampoco a la audiencia, les invitamos, hay que por lo menos dar las gracias, caray, es un apoyo, es una lucha social, que motivación tenemos nosotros, como abogados, es como el cantante, ya no me pagues, dame aplausos pues, por lo menos. Mientras ustedes aplaudan yo seguiré cantando. Yo seguiré cantando por lo menos. Sí. Sí, entonces esa es nuestra lucha, tal vez una locura, un sueño, somos idealistas los que estamos al frente porque, y afortunadamente la mayoría de nosotros, decía yo hace rato, tenemos chamba, tenemos trabajo, nos desviamos un poquito de nuestras ocupaciones, hemos dicho, dedican un 10 o un 20% de tu tiempo para que orientes, asesores a la gente y poder contrarrestar esta oleada que nos han venido, nos han dejado la loza caer, las autoridades de todos los partidos, José, y de todos los funcionarios del gobierno, te cobran porque naces y te cobran porque mueres y te cobran porque respiras casi ya, José, y no es posible. Y te cobran porque les caen sus gordos. Por todo, bueno, nosotros ahorita somos el, estamos en el ojo del huracán porque somos incómodos, pero por eso somos varios, para que si hay alguna normalidad, alguna inconsistencia por parte de la autoridad, también que les duele, les pesa, pues tenemos que salir a la frente y este movimiento, decía el licenciado Alberto, ya nadie lo detiene. Somos bastantes y cada día se va sumando más gente a esta lucha justa. Licenciado, ¿qué necesita la ciudadanía para el amparo, la documentación? La documentación, lo que se recomienda es que la gente, ahora lo están haciendo los pagos que con tarjeta o electrónicamente, es posible hacerlo, pero una vez que usted hace el pago, pase a caja para que le den su comprobante, porque el comprobante es en sí la demostración que a nosotros nos respalda, nos avala, para acudir al procedimiento del amparo, cuando se promueve el amparo. El amparo, una vez que usted paga, tiene 15 días hábiles, no se cuenta ni sábado, ni domingo, ni días inhábiles. Por ejemplo, en estos días, esta semana, de acuerdo al Poder Judicial, tenemos días inhábiles, primero de mayo, cinco de mayo, y bueno, nosotros ya vamos revisando, pero en promedio son 15 días hábiles, sin contar sábados y domingos. Y a partir de esa fecha, entonces nos traen la información, una copia de su INE para identificar bien la persona, es recomendable que desde luego el pago, lo hagan, si lo hacen con una tarjeta, lo hagan con una tarjeta propia, para que a la hora de que le van a expedir su recibo, aparezca y corresponda a su vehículo y corresponda a su unidad. Sí, porque me imagino que, me imagino que hay veces que se hacen pagos con la tarjeta de la esposa y la unidad está a nombre del marido. Exactamente, exactamente. Y ya allí se pierde todo. Se pierde esa justificación que nos pide la autoridad, decir, bueno, demuéstrame que pagaste, y que el recibo es un folio y una acreditación que se hizo el pago ante la tesorería, ante la finanza del Estado. ¿La ciudadanía a dónde debe de recurrir? Tenemos, este, tenemos varios, como somos varios, este, oficinas, varios despachos, yo en este caso voy a dar la mía, este, nos encontramos aquí en José Miguel de Oñate 619 en la colonia Mariano Escobedo, o mis teléfonos nos llaman y ya les damos la referencia porque luego estamos en esta oficina, o nos movemos a otra allá en la colonia Lago, Lago, Lago 1, pero somos varios despachos, de tal suerte que lo que estamos haciendo es diversificar para que las personas acudan al que más les quede más cerca. Se trata también de no hacer la situación gravosa a las personas, ¿verdad?, sino que nos lleve la documentación, establecemos la cuestión del formato del procedimiento y a partir de ese periodo les informamos y les instruimos cómo hay que integrar el formato, las copias, son ocho tantos de cada documento y ellos mismos van y depositan su amparo, en este caso si es en Morelia, en el Poder Judicial de la Federación, que está en las Américas. Quiero decirles que la calle Miguel de García Oñate está paralela a la avenida de las Primaveras. Se llama en ese caso, se llama Manuelo Caranza, es paralela porque continúa, primero venimos desde la avenida Guadalupe Victoria y esa es transversal, agarras todo, esa es Boulevard de las Primaveras, al llegar a la subidita, empieza ahí Manuelo Caranza. Ajá, cambia de nombre. Cambia de nombre, pero todos lo conocen como las Primaveras, el único boulevard y llegas a la altura donde está el Auditorio Servando Chávez, a la vuelta estamos, o sea. A la vuelta, cerca. Cerca. Lo queremos mencionar para que la gente que nos ve y nos escucha, bueno, sepa y se ubique más o menos de dónde, de qué es lo que estamos hablando y dónde. Sí. Dice Arturo López, un saludo al licenciado Eloy Pintor, Arturo López, saludos amigo José Pantoja, muchísimas gracias, Arturo, Arturo Siranda Montañez dice, saludos amigos, dice Seila Alegre, si no hay justicia, no hay paz social, saludos al licenciado Eloy, Juan Méndez Ramos, saludos cordiales amigos, nuestro compañero desde el estado de Morelos, Cristóbal Hernández, dice, buenas noches, saludos en el foro, ahorita tendremos la oportunidad de saludarnos en un rato más, mi estimado Cristóbal, por lo pronto queremos decirle que estamos transmitiendo a través de Pulso Michoacano en Facebook, Pulso Michoacano el portal, estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacana, de Voz Informativa de TV Morelia Online, muchísimas gracias a todos, cada uno de ustedes es un punto medular para Pulso Michoacano y bueno pues les damos las gracias, les hacemos la cordial invitación para que nos regalen sus comentarios, para que nos regalen un like, para que lo compartan, para que participen con nosotros, vamos a continuar, creo que este módulo nos lo vamos a comentar, si así lo ve bien licenciado, del reemplacamiento, ya en el otro día platicamos de alguna otra acción, hay bastante, hay bastante, hay bastante material, yo voy a dejar el gobierno, nos tenemos esta oportunidad, como ve, como ve la respuesta de la ciudadanía con el trabajo que ustedes están desarrollando? Bueno, es este, yo digo que es continua, pero de repente se detiene porque pues lógicamente la autoridad este también desdobla sus estrategias publicitarias y inhibe incluso a los medios, yo agradezco a ustedes por ejemplo, que son muy objetivos, pues al menos no le debemos nada al gobierno, y yo la pregunta que hago a los demás medios, a ver si mañana no me sacan ya las notas, ya ven como a veces acostumbran que les dice uno las verdades, también a los medios y después este, no les agrada, pero yo quisiera saber cuántos medios promueven este tipo de información y notas, en el estado, no sé, hay poco, ahora sí que yo te la regreso a ti como periodista, no, hay poca, hay pocos, este, hay muchos medios que están trabajando por medio de convenios con el gobierno, lo decía Alberto, Alberto Moreno en algunos comentarios en su, en sus redes sociales, estás vendiendo tu dignidad por el apoyo que, que está perjudicando y hay muy pocos medios, incluso por ahí dibujaba a un periodista con un, un fajo de billetes en, en la boca, yo le dije, bueno, nosotros, nosotros no tenemos este problema, ahí te hemos dado la oportunidad y adelante. Sí, José, mira, todos estamos ávidos, deseosos, de una sociedad mejor, estamos de acuerdo que no somos moneditas de oro ni perfectos, pero todos los días reclamamos y queremos una, una situación más justa, una sociedad mejor, pero poco hacemos, pues, y nos quejamos mucho y actuamos con, no con rectitud, y actuamos poco, muy bien, vamos a concluir este bloque, vamos a mandar saludos al señor Valente Guape, saludos al licenciado Eloy y al panel, al ingeniero de cámaras, Miguel, Miguel Ángel Villa, buenas noches, te mandan saludar amigo, el señor, el samurái, dice Marilu Guzmán Sánchez, saludos desde Puro Andiro, un saludote hasta al Meritito Puro Andiro, una ciudad muy bonita, y vámonos, vámonos a, perdón, este, al Cerro del Quinceo, a la venta de lotes, estamos a punto de concluir la gran oferta inmobiliaria, son lotes de 7 por 16, cuestan 60 mil pesos, con 57 mensualidades de mil, y un enganche de 3 mil, gracias a toda la gente que ya tiene la oportunidad y que ha comprado sus lotes, a los que faltan les hacemos la cordial invitación, estamos en Jurista Republicano 143C, de la colonia Ignacio Ramírez, o háblanos al 4433472425, con el señor Alejandro Vieira, muchísimas gracias, y vámonos a un corte, regresamos, somos Pulso Michoacano. ¡Suscríbete al canal! 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 está andábamos ahí haciendo labor de estrategia para que no se dé una cuestión por ahí de invasión y ahí andamos, amigos, ahí andamos y lo peor es que dicen que soy corrupto, eso es lo peor no lo supero, como te ha dolido, como me ha dolido eso que soy corrupto paso este monitor está Rodrigo Sánchez Cárdenas, dice muy bien compañero Eloy, éxito Rodrigo Sánchez Cárdenas, soy Israel Asencio Cárdenas ah, saludos al amigo Israel Asencio de Cadenas, amigo un saludo a una gente extraordinaria abrazo, nos ha ayudado mucho en este movimiento a estructurar muchas cuestiones de orden es muy ordenado Israel no, no, sí, mi respeto es para gracias, dice Rodrigo Sánchez Cárdenas felicidades, misa así es, me saluda, es que somos amigos, amigos de años, es mi nombre este, el licenciado Eloy es Giovanni Misael en algunos sectores me conocen por Giovanni de hecho más en el tema político y demás y en el tema del básquetbol y familiar soy Misa, Misael para los amigos básquetboleros el licenciado Israel por ahí íbamos y jugábamos pues básquetbol y la verdad excelente persona excelente persona de hecho hasta teníamos ahí en ocasiones hasta casi al finalizar este amigo algunas pláticas de temas legales con otros amigos abogados que también iban a la cáscara también saludos al licenciado Luis Rey también allá de Santiago que también se juntaba con nosotros y platicábamos amigo vamos en Johan Sal de Guanajuato sí, saludos a a nuestro amigo Johan Sal buenas noches amigos de Pulso Michoacano desde Guanajuato también dice encargamos cacahuates amigo sí, cacahuates sería muy bueno también saludos dice nuestro amigo este Israel Asensio dice me hackearon mi Facebook por eso tengo otro nombre ok amigo no así así suele suceder y sobre todo cuando por ahí causamos alguna molestia a alguien o cuando ven que nosotros estamos avanzando estamos haciendo algo de repente sucede eso y de hecho a Pulso Michoacano le ha pasado en en muchas ocasiones que hasta nos han tirado en publicaciones o tumbaron una una publicación por ahí de una queja que tenían para ahí de nuestra amiga Fanny Martínez por ahí de de Hacienda Tiníjaro pero bueno vamos a regresar un poquito ahí al tema y y bueno estábamos platicando del tema de de del referendo y y demás fíjense amigos que por ahí también quisiera preguntarle a nuestro amigo el licenciado Eloy por ejemplo también en el tema de por ejemplo del tema de de vehículos nuevos de hecho yo lo acabo de padecer hace poco ya casi un año pues cuando adquirimos un vehículo también tenemos que pagar placas y no sé qué o sea increíblemente te cobran el tema de de la de la calca también hay el tema del código código de repube te lo cobran dentro del del costo del vehículo te cobran los gastos de importación porque de hecho compré un carro extranjero y todavía te quiere cobrar el maldito gobierno el tema de las de las placas y no conforme con ello nosotros adquirimos el vehículo para 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 ahora sí hacer recorridos más más lejanos y no hay una bendita carretera en el estado de Michoacán que pudiéramos decir esta es de calidad o sea y ellos nos vendieron esa idea ellos nos vendieron esa idea que con eso iban a a este a rehabilitar todas las las carreteras y demás es es una burla este eliquel hoy eso que menciona el gobierno del estado o sea es una burla al final de cuentas pero sí definitivamente este movimiento la verdad que que bueno que se está realizando pero yo creo que yo quisiera preguntarle no no cree que también ahí en ese sentido es un abuso o sea haces tu gasto de hecho te endrogas un rato pagas intereses pero al final de cuentas pues estás adquiriendo una unidad que no contamina y que aparte este pues bueno si estás pagando las placas pues deberías de merecer buenos caminos no así es sí pues en el desarrollo del aprendizaje de todo esto se van presentando muchas circunstancias como tú bien lo expones en este en este caso bueno el tema del reemplacamiento sobre unidades nuevas efectivamente te las no solamente te las cobran sino que te evalúan el costo de las placas de acuerdo al valor imagínate si es una unidad nueva el valor real de ese costo se aplica ahí hay un ahí se dio un principio de proporcionalidad entonces todos estos conceptos que es a donde que no con nosotros llegar con este movimiento que no es fácil miren a veces las redes Giovanni nos ayudan y a veces este nos afectan a todos todas las personas que andamos en esto bueno al licenciado que yo lo pongo como ejemplo a nuestro maestro Alberto bueno le han tirado y le han puesto por todos lados que busca que eres un puesto el hueso y un sinfín de calificativos desde luego a mí también no nos salvamos porque son luchas pero es curioso que la gente solamente se queja cuando llega ya a desembolsar a pagar a la ventana y dice ay oye cuánto es la cuenta pues que quebré pero cuando uno los invita o hace esta difusión de que podemos ampararnos y contrarrestar esto incluso echar para abajo constitucionalmente este cobro de por vida si quisiéramos los ciudadanos encontramos resistencia y muchos pretextos y muchas justificaciones y hay incluso quien le crea a la autoridad donde dice es que pues yo pago porque para que hagan mejoras está bien pero si el origen es inconstitucional esa recaudación que así le llaman ellos recaudación cuando no es recaudación los impuestos solamente son los que paga uno y hay una y hay una asignatura federal una distribución desde la federación pagamos impuestos por todos por todo desde que van a la gasolinería desde que vas a comprar un un adquirir un mueble un servicio porque vendes porque compras y pagamos todos entonces aquí lo que se tiene que generar es un plan de austeridad un plan de de calidad y de servicio y de información y de y de claridad y rendición de cuentas entonces esto esto es una cuestión que tiene muchos muchos vacíos porque al ser una una un ingreso que reciben ellos por un concepto cuando el concepto no es eso este concepto es por pago de derechos pago de derechos pago de derechos y ellos lo establecen como una recaudación un impuesto entonces estos pagos de derechos únicamente hemos dicho constitucionalmente porque el gobierno da servicios y hay que pagarle esos los servicios tampoco lo queremos gratis pero si es un laminado pero que sea lo justo cuesta 156 pesos de acuerdo a la al 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 concurso que se dio de la de la persona que le asignaron ese trabajo este entonces si ese es el costo pues no tienen porque cobrarte 1500 2500 por unas placas en laminado y entonces todo el restante la cantidad diferenciada como se justifican como como la rinden como rinden cuentas y ahí es cuando tu empiezas a explorar y no le conviene ni le interesa a la autoridad entonces ellos se justifican no es que estamos haciendo muchas obras servir ustedes están en contra del desarrollo del bienestar no no estamos en contra del proyecto de la ilegalidad nuestra lucha es cultura de la legalidad y en ese camino no vamos no es fácil pero vamos avanzando y tendremos un día un resultado favorable esperamos en poco tiempo porque ya se han generado muchas sentencias encontradas por parte de los jueces del distrito este incluso en revisión por parte de los magistrados en recursos de revisión y entonces a la vez esa contradicción ya hay motivos para que incluso se motive se justifique y se extraiga estos temas y se manden a la a la corte a la a alguna sala o en sesión plena y se revise la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este pago si esto es justificación o no y va a pasar como en algunos otros estados que se ha declarado que esto es inconstitucional y que si corresponde un servicio gobierno justifica que ese servicio sea acorde con tu cobro para que sea proporcional y sea justo entonces están en juego muchos miles de millones de pesos la verdad y bueno este como podremos lograrlo con la participación de la gente con la ayuda de más abogados porque se han estado acercando abogados insisto se quejan mucho muchos compañeros yo lo escucho que hablan mucho en algunos grupos incluso que formamos parte pero cuando le decimos vamos a hacer esta acción no no tengo tiempo no puedo muchas justificaciones pero a la hora de pagar de que ya desembolsan el dinero Giovanni es cuando dicen oye pues si hubiera estado muy bien ampararnos esto es ilegal es injusto porque nadie nos sobra el dinero y si estamos pagando un ejemplo 3, 4 mil pesos pues yo creo que una persona que gana un sueldo clase media digamos que puede tener un carro pues estamos pensando que se gasta un 15, 20% de su sueldo mensual por lo menos para pagar ese servicio y ahí fíjese que hay un tema y le dio al clavo licenciado Eloy el tema es de la falta de empatía y la falta de participación de la propia ciudadanía ¿por qué? porque también hay un fenómeno bien tremendo adentro de la propia tesorería ¿cuál es el fenómeno que usted lo conoce y yo creo que muchos de los que nos están viendo lo conocen que es el coyotaje ¿y qué es el coyotaje? pues bueno no quiero formarme y ya doy 100 pesitos más y ya ahí van y que eso yo no quiero bronca yo no quiero pagar y no quieren participar no se quieren meter o sea como que falta eso también pues tenemos el gobierno que a veces lamentablemente lastimeramente lo voy a decir merecemos porque así lo reconocemos y así lo aceptamos y bueno si esto queremos pues yo les digo si te quejas y no actúas pues apechuga y ya no digas nada déjanos a los que si tenemos esa inquietud de que esto es ilegal pero no nos critiques por lo menos quédate calladito para que nosotros sigamos y un día se ganará y tú también vas a resultar beneficiado muy bien bueno pues vamos hasta los lotes al cerro del quinceo a seguir continuar porque esto se acaba esta oferta inmobiliaria está a punto de concluir quiero decirles también que tenemos lotes de diferentes medidas y de diferentes precios pero de la oferta que estamos hablando está a punto de concluir lotes de 7 por 16 en 60 mil pesos con un enganche de 3 mil y 57 mensualidades de mil háblanos este háblanos al cuarenta y cuatro treinta y tres cuarenta y siete veinticuatro veinticinco con el señor Alejandro Vieira o visítanos en jurista republicano ciento cuarenta y trece de la colonia Ignacio Ramírez vámonos vámonos a un corte y regresamos si amigo espérate amigo antes de irnos rapidísimo eh mira nuestro amigo Israel eh por aquí nos menciona a para que todos los amigos de pulso michoacano dentro de la transmisión en vivo aquí está un un chat para que se para que ustedes se agreguen para que ustedes se se acerquen para el tema de eh del amparo contra el contra el replacamiento aquí eh aquí viene nuestro buen amigo Israel nos lo hizo llegar eh aquí está eh ustedes revísenlo hay uno de whatsapp y también hay otro de instagram para quien desee que le tramiten de manera gratuita su amparo recuerden es de manera gratuita amigos por ahí nos por ahí tuvimos algunos eh como se llama comentarios en messenger directos a a nuestra página de pulso michoacano y es gratuito amigos eh ustedes revisen ahorita la la transmisión y aquí vienen en los comentarios el el perfil de facebook es de rodrigo sánchez cárdenas ahí es donde viene eh en este el grupo de de telegram y el grupo también de whatsapp para que ahí también ustedes agreguen de manera eh fácil y sencilla o nada más eh métanse al whatsapp o métanse aquí directamente ahorita reviso a ver si nos podemos meter rapidísimo y a ver si nos da entrada ¿sale? entonces ahora sí amigo vámonos a la bueno quiero decirles que en el siguiente bloque tendremos la presencia de nuestro compañero Cristóbal Hernández desde el estado de Moreno y también este vamos a ver si logramos a ver si logramos este contactar a el licenciado Odín García que tuvo por ahí un percance con el director de mercados del H Ayuntamiento órale notición chavos vamos pulso michoacano pulso michoacano regresamos regresamos y arriba en Morelia gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias amigos de Pulso Michoacano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Entenderá el mensaje de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos y su gabinete legal? ¿O se atienen a la protección de Andrés Manuel López Obrador, que entre más corruptos e ineficientes, más los quiere y los protege? ¿Sería cuánto desde Morelos para Pulso Michoacano? Te agradecemos mucho tu participación, amigo, Cristóbal. La verdad es bastante ruda. Estuviste la tuviste hoy. Estuviste muy rudo, amigo. Estuviste muy rudo, amigo, pero bueno, es lo que pensamos muchos. Lamentablemente tiene que haber, seguramente, voces que hablen con fuerza, con rudeza, porque queremos paz, queremos seguridad, queremos justicia en este México que tanto amamos y por el que tanto nos enfrascamos y trabajamos día con día. Así es, amigo, te agradecemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues, habíamos mencionado desde un principio y antes de iniciar este bloque, Giovanni, licenciado, el licenciado tiene un poco de información sobre lo que pasó en Villas del Pedregal con el licenciado Odina Mayrán García. Gracias, licenciado. Se parece que nos llegó la noticia por parte de aquí del licenciado Eloy, que tuvieron por ahí un altercado. Si nos quiere manejar algo, licenciado. Bueno, pues, gracias. Sí, es el compañero José Odín García Juárez. Él es el presidente del Consejo General de Villas del Pedregal, que, por cierto, hoy tenía una actividad para festejar a los niños. Odín es una persona muy reconocida en Villas del Pedregal, que hace mucha labor social. Ajá. Hoy demostrado está que tenía una concurrencia, yo creo que de más de doscientos niños, de acuerdo a las fotos que vi, a los videos, que por ahí se los pasé y ojalá los suban aquí al medio. Y entiendo que ahorita están todavía en la Procuraduría, en la Fiscalía, han tenido algunos roces con el director de mercados. Queremos decirle nosotros que le damos todo el respaldo a Odín, debido a que lo conocemos, y creo que se dieron ahí algunas fricciones, porque este hombre, el director, de apellido Garibay, pues quiso inmiscuirse en una reunión atendiendo a su derecho de asociación, que están viendo algunos detalles ahí del comercio, alguna cuestión interna de los habitantes de Odín. Pero él quiere, pues, manipular, él quiere, pues, meter mano. Bueno, ellos, según, pues, por ser autoridad, ellos quieren imponer. Y ya ha sido denunciado el señor. Yo creo que el señor debe de atender las cosas con rectitud. Nosotros como abogados revisaremos qué acciones emprenderemos en contra de esta persona, porque no es posible. De este, en este caso, el director, porque al parecer él llegó de manera arbitraria. O bueno, aunque haya llegado tranquilamente, para poder interferir en una reunión, pues, hay que llegar con algún oficio, alguna justificación legal, ¿no? No puede llegar a imponer. Y entonces se dieron ahí de algunas fricciones y terminaron en la fiscalía. Creo que no va a pasar a mayores, porque, pues, en realidad fue una situación, un conato. Pero sí, trastoca el orden y, pues, un llamado al presidente municipal. Ya se ha hecho muchas observaciones sobre este personaje y lo siguen, siguen aferrados a tenerlo. Entonces, yo creo que ya es justo que nosotros también ya empecemos a intervenir para ver, este, pues, su funcionamiento, sus alcances, sus atribuciones, qué está haciendo, qué no está haciendo, esa es la información que tenemos, José, ojalá, nuestro compañero o amigo, en este caso, además, nosotros no estamos allá, pero conocemos su trabajo y por eso nos atrevemos a avalar y a decir, pues, que es algo, pues, ilógico. Hoy tenía su evento y van y se lo ponen, se lo, le pusieron la situación complicada, le agregaron el evento, ¿no? El evento, sí, al final de cuentas es eso, Nick, y ya hemos tenido por ahí algunas otras tantas versiones de la actividad de, de, pues, también es cuate, este, Marco Garibay, de hecho, estamos en medio, también Odín, también es cuate, hemos tenido bastantes participaciones de ambos dos, pero sí es importante manifestar que, que la autoridad, pues, tiene, debe tener una línea, debe tener un trabajo, debe tener una forma de cómo dirigirse, y, obviamente, pues, no debe de ser, no debe de ser parcial para, para apoyo, o para gestión, o para tomar ciertas determinaciones en favor de alguna organización, que me imagino es parte de esta, de esta molestia que ha tenido por ahí el amigo Odín. Entonces, sí es necesario que, que deben de entender de que cuando ya entran y ya les dan un nombramiento, pues, hasta ahí se, se acabó la afiliación a alguna organización política, o, en este caso, alguna organización de comerciantes, que eso es importante señalar. Entonces, ahí al amigo Marco, pues, igual a ver qué, qué, qué comentario nos puede dar también, igual estaría también bien que, que Odín también nos comentara, aquí en Pulso Michoacán, ya saben que están abiertos los micrófonos para ambos, y que, y que bueno, que esto que sucedió, pues, no pasa a mayores. Claro. Y que haya, al final del camino, haya una conciliación, haya una forma de. Diálogo, una forma de. De resolver. De resolver, exactamente. Exactamente. Entonces, ya nada más para recordar a la gente que a lo mejor se está conectando, recuerden que, que el tema de hoy era, es el reemplacamiento, termina este 30 de abril, cómo defenderse de este abuso con un amparo. Aquí está con nosotros el licenciado Eloy Pintor, que, bueno, ya nos ha estado platicando un poquito del tema, o no un poquito, mucho. Y también recordarles que por aquí nuestro amigo Israel Asensio, ya subió por ahí el, el, el grupo de WhatsApp, y el grupo de Telegram, para que se conecten a, a estos grupos, en los cuales están desarrollando el trámite del amparo. Entonces, acérquense, entren ahí a estos grupos, y apóyense, tanto aquí con el licenciado Eloy Pintor, también con el amigo Alejandro Moreno, si es Alejandro Moreno, no, Alberto Moreno. Perdón, me equivoqué muy feo con el IGA, este Alberto, este, y con, y con los demás licenciados, con esta. Januario. Januario, también saludos, también a todos los abogados que están participando. Gaspar, Melchor, este, Gaspar, este, Gaspar Salazar. Gaspar. Gaspar Salazar. Todos los abogados que están participando, y que la verdad, es un trabajo muy, loable, y también, amigos, es gratuito. Eso hay que entenderlo, es gratuito. Y como bien dice, no hay que agarrarnos, no hay que agarrarles la mano, y luego, limpiar la mano, y todo, hay que ser agradecidos en ese tema, y aparte, porque ellos están donando una parte de su tiempo laboral, y de su tiempo de vida. Así es que, saludos a nuestro amigo Adolfo Bañales, saludos a Pulso Michoacano. Hasta Huitzel. Hasta, no, este. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, saludos. También nos dice, nuestro amigo Israel, dice, gracias a las inmerecidas palabras para este humilde servidor. Están humildes, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, este. Al rato te va a pedir para una coca, mi amigo. No, amigo, eso sí, jamás. Que le dispares para ir a ver el Morelia. Ah, eso sí. Eso sí. Sí, son hasta ahorita los saludos que tenemos, amigos, y bueno, para ya casi concluir, amigo José, échale los últimos comentarios. Algo que quiera comentar, mi estimado licenciado. Gracias, sí, agregar varias cosas. Bueno, pues, uno, agradezco a Israel que rápidamente reaccionaron y ya está ahí la información para que la gente se enlace a estos grupos que tenemos de WhatsApp. Cada día somos más y nos diversificamos. Hoy nos tocó hablar de este tema. Tenemos en el tintero, y creo que hiciéramos hablar de, ya en su momento, ahorita ya no, del predial, de los abusos del agua, de los abusos de las grúas, de los negocios privados. Bueno, hay un tema enorme de aspectos que tocar, de la Secretaría del Bienestar, que hoy acudimos por allí al Instituto Estatal de Transparencia, precisamente para ver qué pasaba con esa sanción pública. y tenemos muchos temas, tenemos muchos temas que abordar, que tratar, y ya habrá oportunidad, entiendo, de irlos desarrollando y que la sociedad sepa que este grupo de contención, justicia social en Michoacán, pues somos varios, somos bastantes. Y ya, bueno, agradezco porque ya el tiempo está encima. Sí, nos apremió. Bueno, así es, dice nuestro amigo Israel, y que también inviten los afectados con el replacamiento a más personas para que se sumen al movimiento. Efectivamente, todas las personas, súmense, compartan esa transmisión. Primero, para que lleguemos a más dispositivos y conozcan Pulso Michoacán, y que conozcan este, el programa del día de hoy, que es, habla del tema del amparo en contra del replacamiento y también del referendo de Alic. Sí, del engomado. Del engomado, referendo, que ya no te dan engomado, ya nada más te dan el que... Una impresión. Una impresión, que ya nada más llega ese QR, que ya con ese, ya con esos armas. Así es, amigo José. Muy bien, pues vámonos a el último comercial del día de hoy. Queremos dar las gracias a toda la gente que nos ve a través de Pulso Michoacano, la página, el portal Radio Mujer Michoacana, Voz Informativa, TV Morelia Online. Muchísimas gracias. Queremos decirle que continuamos, a ver si todavía la semana que entra, aparece la oferta inmobiliaria de lotes de 7x16, en 60 mil pesos, con 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil. Estamos ubicados en Jurista Republicano 143C, de la colonia Ignacio Ramírez, a un costado de la Plaza Macroestadio, o háblanos al 4433472425, con el señor Alejandro Vieira. Gracias, los esperamos el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche, tendremos la presencia de gente de la Junta Local de Caminos, personajes que han estado durante los últimos cuatro años luchando, para que tengan su finiquito, el gobierno del estado, la Cámara de Diputados ya en su momento hizo aprobaciones en los hechos, pero en la realidad es nada. Nada, así es, amigo. El lunes nos vemos a partir de las 8 de la noche, somos Pulso Michoacano. Espérate, amigo, también faltan. Ay, falta. Faltan. Así es, este, también dice nuestro amigo Israel, también invité, no, felicitaciones por su programa, muchísimas gracias, amigo Israel, y gracias por abrir este espacio para abonar a que se afecte menos cada día a los michoacanos. Efectivamente, para eso está Pulso Michoacano, para ser la voz de los que están luchando por la sociedad michoacana, por la sociedad mexicana, por todo el mundo. Vámonos, amigo, ahora sí. Somos Pulso Michoacano. Siente Michoacano. Y adiós por ella. Adiós por ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!